Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy continuando con la serie de personas desaparecidas, nos toca hablar de un caso ocurrido ya casi 7 meses, el cual fue solicitado directamente por un familiar quien nos proporcionó toda la información de la niña, incluyendo su fecha de nacimiento y algunos detalles. Estamos hablando de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone, una niña de tan solo 5 años que desapareció en la provincia de San Luis en Argentina. Hablando de los hechos, todo ocurrió el 14 de junio del 2021 cuando en la tarde se estaba festejando un cumpleaños familiar, por lo que Guadalupe junto con sus primos y hermanos se encontraban en la banqueta jugando. Cabe destacar que en este momento las calles de la provincia de San Luis se encontraban solas, pues la selección argentina estaba jugando contra Chile en las eliminatorias. Lo que sucedió es que ahí en la banqueta jugando, Guadalupe simplemente desapareció y según algunas versiones se dice que una mujer vestida completamente de negro se la llevó. Cuando su mamá se da cuenta de esto, inmediatamente comienza su búsqueda junto con las autoridades. Desde entonces se han realizado 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y en provincias aledañas. También se realizaron rastrillajes en 1,221 sectores y se aseguraron teléfonos y computadoras para ver si alguno tenía información sobre Guadalupe. Pero lamentablemente no se encontró ninguna pista de ella. Algo que comentó su familiar es que un perro dedicado al rastreo pudo determinar su aroma en una ruta que salía de San Luis, pero de ahí se pierde su rastro. La familia no pierde las esperanzas de volver a ver a Guadalupe y han comentado que creen Guadalupe fue sustraída para la... Por lo que están muy activos realizando incluso manifestaciones para presionar a las autoridades y puedan dar con ella, ya que a casi 7 meses de su desaparición no se tiene ninguna información que pueda dar con su paratero. Es por eso que hoy, aquí en el Terro de Jazmín, vamos a conocer la verdad detrás de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialoni. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir. Y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Además, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo video. Bien, corazones, vamos a mover las cartas. Como ya dijimos, ella se llama Guadalupe Belén Lucero Cialoni. Tengo su fecha de nacimiento que me la proporcionó su familiar, 8 de febrero del 2016. Y desaparece, como ya lo narramos, un 14 de junio del 2021. Recuerden que todos los videos que yo subo a mi canal son gratuitos. Yo no cobro un peso por este servicio, pero deben de ser casos muy solicitados por mis seguidores y también por mis suscriptores del canal, de mi canal de YouTube. Va, es así la dinámica. Quieres que se suba un caso a mi canal, lo tienes que publicar ahí donde están los videos, donde comentan todos mis seguidores. Ahí publicas la ficha de búsqueda. Y si hay muchos votos y la gente está interesada en el caso, yo lo tomaré en cuenta. Es así la dinámica. Venga, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer la manzanita a un lado. Vamos a ver aquí, ¿qué fue lo que pasó? Veo una celebración, como lo narra la historia. Ahora, dicen que se la llevó una señora vestida de negro. Yo no creo que esto sea mentira, porque me muestra una mujer como oscura. Entonces, puede ser que sí sea cierto, pero esta persona ya estaba rondando la colonia. Acuérdense lo que les digo, en varios videos he dicho que muchas mujeres que se dedican a robarse a los niños, están siempre perfilando a los padres. Cuando ven que sí se distraen un poco y los dejan solos, es ahí donde ellos señalan que son sus próximas víctimas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no quitarles el ojo de encima a los niños, porque después suceden estas cosas. Ella también se aprovechó de que estaban las calles solas. Ahora, yo veo que se la lleva y se la entrega a un hombre. Este hombre es como oscuro, es como de piel oscura. Y se ve que se la llevan drogada, dormida. Así es como la pasaron, porque yo la veo como si estuviera fuera del lugar donde la secuestraron. Esto puede ser el extranjero o puede ser los alrededores u otro lugar. Yo me imagino que sí es el extranjero, porque están muy activos buscando a la niña. Ahora, esta niña no fue secuestrada para tenerla en adopción ilegal. Esta niña, desgraciadamente, está para niños. Esto es lo complicado, porque yo veo que es una niña muy chiquita, muy pequeñita. Y no siento que vaya a aguantar esta vida. No veo un buen desenlace, mis amores, pero yo siempre digo, no pierdan la fe. Encomiéndenla mucho a Dios. Dentro de sus religiones, háganle misas, porque eso les manda luz en el camino. Estén vivos o no lo estén. Aquí tienen que agilizar la búsqueda de esta niña. Y también compartir la ficha de búsqueda que esté en todos lados, para que puedan encontrarla pronto. Antes de que sea tarde. Es lo que veo en la lectura de Guadalupe Belén Lucero Celione. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos y no olvides en compartirlos. Gracias por ver mis videos.